Bienvenidos a Avanti Todo el Mundo Como me gusta esta música Porque me imagino a todos los músicos tocando en vivo Bueno, en algún rinconcito deben estar allá tocando Che, bienvenidos a este lugar donde compartimos buenos momentos Donde la pasamos bien, donde charlamos, nos conocemos, conversamos Hoy ya en este lunes, lunes 5 de octubre Es increíble como este año ha sido como un Pac-Man Prácticamente el COVID se ha comido, la pandemia se ha comido al año 5 de octubre Ya estamos discutiendo si vamos a tener Vitteltonés Si vamos a invitar a esta tía, si se va a poder invitar a la tía Si no se va a poder invitar a la tía, se ve en la fiesta Qué locura, es impresionante lo que está pasando Lo que pasa y lo que va a seguir pasando después de esta realidad Después de esta vida tan distinta No sé si es más loco esto que Trump haya salido hace un ratito Nada más y nada menos Que del hospital donde estaba internado con COVID Va a seguir normalmente, llegó a la Casa Blanca Y se sacó el barbijo, se los cuento En un ratito nada más Pero de verdad que hoy particularmente es un día maravilloso Bienvenidos porque es el comienzo de semana En un ratito va a estar el querido Rodrigo Lucich Con nosotros, una linda nota que tenemos con él Con Rodrigo donde vamos a repasar su vida, nos vamos a divertir Y donde dentro de muy poco en este programa vamos a sumar a mucha gente en vivo A mucha gente en vivo desde cualquier parte del mundo Se van a enterar dentro de muy poquito nada más Quiero decirles algo, que si se quedaron con ganas de saber todos los detalles Y conocer un poco más sobre el maquillaje de Pampita Se viene la segunda Masterclass online La primera fue un éxito Te van a enseñar el paso a paso para que quedes espléndida Es el próximo 7 de octubre a las 21 horas Y podés adquirir tus entradas a inteketec.com.ar Si querés conocer todos mis secretos de maquillaje En esta clase online te los vamos a aportar todos Hace 20 años que maquillo Pampita y te voy a dar todos sus trucos Sumate el miércoles 7 de octubre a las 21 horas Compra tus entradas en tiketec.com.ar Bien, y la primera noticia tiene... Perdón, no es viernes Yo arranqué con lo que hay que saber Acá estamos, bueno, no sé por qué se me mandó lo del viernes El hisopado de Diego Armando Maradona Que había mucha gente preocupada Terminó dando negativo ¿Quién lo confirma? Matías Morla Esto es lo último, último momento Dice gracias a todos los argentinos por su preocupación Muestras de cariño A seguir cuidándose porque el virus sigue entre nosotros Acá la noticia que lo confirma La cuenta oficial de Matías Morla Se los estoy contando ahora A ver, vamos a meterlos en esto Hay un quilombo con la Corte Suprema y el gobierno Carlos Rosencrantz denunció una campaña de desprestigio De desprestigio tras el pedido de juicio político del kirchnerismo Así es, envió una carta Le envió el portal Infobae Donde habla de este pedido de juicio político Que hizo la legisladora Vanessa Silley Bueno, a ver, las acusaciones son completamente infundadas No he incumplido deber funcional alguno Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio En distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades Esa es la pregunta, ¿no? Si por fallar en contra de una situación que la verdad está tan alejada Tan alejada de los problemas de la sociedad hoy en día ¿De verdad a vos te interesa esta batalla judicial Que hay entre Cristina Kirchner y la propia justicia? Porque ya no es Alberto Cal que está atrás de esto Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Tenemos un país con más del 50% de pobres Y de verdad que esta situación De empezar a deslegitimar que La división de los tres poderes Me preocupa muchísimo Sobre todo el peso que recae sobre la justicia Y no digo que sea un nene con chupete Todo lo contrario Pero me parece grave Bueno, a ver qué más tenemos acá Ah, esto, tremendo Habló del panadero que mató a un ladrón El ladrón que le iba a robar su camioneta A 16 años Dice, estoy arrepentido de lo que hice No lo quería matar Dijo este panadero Obviamente, es horrible Que te pase algo así Escuchenlo ustedes El delincuente que está detenido Porque si bien quedó registrado El momento de la fuga Y en donde A ver si está acá Claro Son fácilmente identificables Porque están acá trabajando en el mostrador Maru Claudio Entonces Claro Dijeron al dueño de este frigorífico Y no voy más a trabajar Porque me van a venir a buscar Bueno, el panadero tuvo que abrir porque no le quedó otra En este caso el frigorífico cerró Estas historias son horribles porque más allá de esto la inseguridad hace que también la gente Esto ocurrió en las últimas horas en Rafael Castillo Empieza a tomar venganza por mano propia, ¿no? Justicia por mano propia, ¿no? Como se llame Hubo un forcejeo Esta persona agarró el arma que uno de los delincuentes tenía Dispara muy cerca de él Le quita la vida Pero, ¿qué pasa con el resto de los delincuentes? ¿Qué pasa con el panadero ahora? Lo amenazan La historia de siempre, ¿no? Un tipo que termina condicionado por su vida por una cuestión que tenía que haber estado antes Que es la inseguridad 16 años tenía que el encuentro Bueno, y esta es la imagen de hoy Un Donald Trump que dice que después de tres días de internación se siente bien Que no nos asuste el COVID Acá lo ven a Trump, miren Saliendo del hospital Este hospital militar que se llama Walter Reed El centro médico donde estuvo internado ahí hace tres días Después de dar positivo con coronavirus Es de no creer, ¿no? De verdad que acá está la imagen de Trump Un Trump que sale con una situación diciendo como si no hubiese pasado absolutamente nada Obviamente está en plena campaña Es la imagen de mostrarse fuerte La persona que más ha desprestigiado quizá toda la información que hay sobre él Gracias por todo, dice ¿Crees que podrías ser una superestrella, señor presidente? Se siente una superestrella, presidente Y se va Solo gritaban Porque de verdad es como esa actitud de yo lo puedo todo Yo puedo con todo Acá está en el helicóptero presidencial Trasladado Donald Trump En plena internación, rarísimo De verdad Acá está confirmando en el tweet Donde decía que dejaba el hospital Walter Reed Medical Center a las 6.30 Se siente realmente bien No estén asustados por el coronavirus No dejen que dominen su propia vida Dice que administraron durante su presidencia algunas drogas Y dice que se siente mejor que hace 20 años Yo de verdad que es increíble Este es el médico personal de Donald Trump Que se llama Singh Only Y bueno, allá las determinaciones Ahora supuestamente está mostrando esta imagen, ¿no? La actividad presidencial Es increíble Ah, acá estaba la imagen de Melania, perdón, ¿no? Pero quería mostrar Melania es la mujer de Donald Trump Que también dio positivo de coronavirus Pero bueno Es este presidente al estilo superhéroe Hay que ver, ¿no? Qué es lo que pasa Me parece una imprudencia tremenda Creo que tengo acá Mirá, a ver si puedo volver acá Porque me parece que es una de las situaciones más importantes a nivel mundial De hecho, lo que está pasando A ver si está acá Bánqueme un segundo que lo quiero buscar Trump COVID Vamos a buscar acá un poco lo que está pasando en este momento Esta imagen Esta imagen les quería mostrar Esto hace un segundo nada más Cuando llegó a la Casa Blanca Esto de sacarse el barbijo Como diciendo Acá no pasa nada, ¿me entendés? Imágenes que son de AFP Las tomo de la agencia Esto ya es en la Casa Blanca Ahí saliendo del hospital militar Y esto fue lo primero que hizo Todo un gesto político, ¿no? De Donald Trump Pero bueno, se los quería contar a todos ustedes Para que estén al tanto Bueno, vamos a bajar un poco de Trump acá a la Argentina Rápido ¿Qué es lo que pasa entre estos hombres? Rodríguez Larreta Axel Kicillof Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Hoy salió Maza Decir que los alumnos del sexto año Y sexto grado Deberían ya mismo empezar las clases ¿Qué va a pasar? Se están trabajando cosas importantes Por ejemplo, la vuelta Al trabajo de las empleadas domésticas La vuelta de los shoppings Con protocolos funcionando como los supermercados Salen los anuncios ¿Qué va a pasar? La verdad que nadie habla De hecho, están pensando también En reapertura de bares Vamos a ver qué es lo que pasa Bueno Esta es una nota que seguramente Dentro de poco tengamos en Avanti Tiene que ver con una persona Que dicen que todavía conserva Su tonada santagueña Cordobesa Canadiense ahora Es un astrónoma argentino Que podría alzarse al Nobel de Física Por estudiar las zonas oscuras De la materia Algo así En lo que uno puede entender Tiene 58 años Y Trabaja sobre esas zonas desconocidas Del espacio Después le voy a dar más información Pero parece que es uno de los candidatos Al Nobel de Física Un argentino Impresionante, ¿no? Miren lo que dice La Organización Mundial de la Salud Que aparentemente El 10% de la población mundial Ya se habría contagiado No sé si es mucho o poco, ¿no? De hecho dice que todavía el mundo sigue en riesgo Y sí Así lo estamos padeciendo Bueno Goyán Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Es este hombre De frases fuertes Goyán Que dijo que La ciudad no está al día todavía Con la carga de muertos La verdad que es Dice La carga de fallecidos de la ciudad Creció un 90% Después de que la provincia Modificara su sistema Señor Con todo el respeto, ¿no? No tienen demasiado laburo En la provincia de Buenos Aires Como para estar pensando En lo que está haciendo también La ciudad de Buenos Aires Esa situación ya Que se carga en la política Cuando sos un ministro de salud No debería estar ahí Bueno Y esto fue tremendo De verdad Que hay que investigar Qué fue lo que pasó Grabaron el momento exacto Donde una avioneta En Misiones Estrella Termina muriendo Una persona De los dos que tenía Rubén Rosalino Rigo 47 años Y su hijo Marino Rigo 19 Se salvó Con este internado de gravedad Miren lo que es este video Es tremendo Ahí viene como la avioneta Como probando la pista Y ahí Y ahí choca Bueno, lamentablemente Perdió la vida Uno de los tripulantes Macri está enojado Por la filtración De datos personales En la causa de espionaje Dice Esto es parte De la persecución permanente Otra vez, ¿no? Es la situación Entre los dirigentes Los que quedan Los que se van En Argentina Donde una grita No se cierra nunca más Miren, Cabandier Dijo que apagar un incendio En el Delta El Paraná Cuesta 20 millones Por día Bueno, entonces Empiecen a publicar Quienes son los dueños De esos campos Gente Y si este proyecto De ley avanza Esto de que por 60 años No se puede hacer Ningún tipo de actividad En esos campos Sería positivo Porque la mayoría De los incendios Hay que decirlos Son intencionales Bueno, y esto es tremendo Asaltaron a una mujer De 92 años En su casa En Ramos Mejía Callate porque tuve coronavirus Ey, te puedo contagiar 17 mil pesos De jubilación La robaron Pobre mujer Tremendo Bueno, se lo voy a preguntar A Rodrigo Lucich Jorge Regal habló De su estado de salud Dijo que tuvo un susto Ahora voy a aprovechar El reposo Para replantearme Cosas Escúchenlo No sabía esto Con el grupo médico Y dice Mira, otra vez Dio muy bien Así que Te diría que hoy Lo del marcapasos Está descartado Era una Fue lo primero Que sucedió el viernes Que por ahí Había un montón De condiciones De estrés De mucho laburo Ok El estrés que tenemos Todos por el tema De la pandemia De estar adentro De un montón De cosas que nos pasan Particularmente Cada uno Tiene un montón De emprendimientos Laburo Gente A su cargo No fue un año Fácil Para mantener Los puestos de laburo Un montón de gente Bueno, todo lo que Ustedes saben Eso indovablemente Incluyó Y todo el viernes Había como Tenido una Una explosión Con respecto a eso Y ese fue el susto Ya con el resultado Ya con el resultado de ayer Lo del marcapasos Yo te diría Que descartado Pero Me dice Yo lo que haría Un cateterismo O sea Yo obligaría Al corazón A funcionar Un poco más O entrar Y ver si Eso fue un episodio Casual Por todo esto Que me pasó O es algo Que puede pasar Que puede suceder Más seguido El cateterismo Que yo ya tuve Tuve dos Uno El primero Me pusieron un stent Y un segundo Me hicieron A los dos años Porque también había Tengo algún problema Entonces ingresaron Que se ingresa por la ingle Es Te sedan nada más Y vos podés Yo me voy corriendo Por el sol, chicos Te sedan Y vos Lo vas viendo En una pantalla Junto con los médicos Vás viendo Como entra el cateter Como entra Como va Si te ponen el stent Como ponen el stent Y como se te abre La arteria en ese momento Yo tuve la suerte Que el stent No es para una arteria principal Sino una troncal Por lo tanto No es tan fuerte Bueno, ahí está La palabra de Jorge Real Se la vamos a preguntar Un poco a Rodri A ver cómo lo vio Se tuvo que ausentar el programa No sé si va a seguir al aire O no Por cuánto tiempo También tendrá que hacer reposo Bueno, se viene el debut De la selección argentina El debut que piensa Scaloni Esto sería la formación Aparentemente De la selección Vamos a ver Qué es lo que pasa Digo, es un aire fresco Por lo menos para ver Por lo menos algo de fútbol Ahí estamos Bueno Me encanta que haya mucha gente nueva Que se va sumando Y que veamos Lo que va a pasar Entre la selección argentina Y Ecuador Martínez Ocampo Messi Lo Celso De Paul Paredes Tagliafico Tamendi Martínez Cuarta Montiel Armani Martínez Veremos qué pasa En esta selección argentina Y veremos cómo empezamos a rendir Por lo menos rumbo A lo que va a ser el próximo Mundial de fútbol Bueno Amigos Good people Buena gente Estamos en vivo Mucha gente conectada A ver quién está acá Vamos a saludarlos Dice Héctor Está bueno esto Recién lo descubro Bueno, bienvenido Acá estamos al aire en televisión Estamos al aire en Twitter En Facebook En YouTube En todos lados Gracias a todos los que miran Olga, Preta Gracias de verdad A todos los que están conectados Y a los que se conectan Todas las noches También a los que están en vivo Por primera vez En un ratito Estamos hablando Con el queridísimo Rodrigo Luzich Dejamos en un corte Muy chiquitito Y cuando volvamos Lo sumamos a querido Luzich Y hablamos de todo De su vida Y un montón de cosas más A ver Bien Bien Ya estamos en vivo Te dije que iba a hacer Un corte chiquito Venga Vamos a sorprenderlo Al querido Rodrigo Luzich Vamos a ver si jugamos Ahí una de esas cartas Que tiene la magia En la televisión Mientras lo llevamos en vivo A ver si nos atiende Ya rápido Vamos a ver Qué es lo que pasa Y obviamente Vamos a disfrutar Esta charla Vamos A ver si está Rodrigo Luzich Ya conectado Buenas noches Hermano ¿Cómo va? Ahí Nico ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Rodri Bien 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 Todo perfecto Ahí está Ahí te veo perfecto Ahí estamos Bárbaro Bueno ¿Vos cómo andás? Bien Terminando la jornada De lunes Viste que los lunes Yo aparte tengo jornada De elaborar Hasta el sábado Yo estoy haciendo Tiene los sábados Entonces Digamos que Mi fin Es corto ¿Sabes Rodri? Recién estábamos Recién estábamos Bien de conexión Ahora se corta un poquito Puede ser que estés con wifi ¿Querés poner datos? Rápido Así te Seteo todo Tranquilo Bájalo si querés Tranquilo Estamos en vivo Así relajado Este programa Pues recién estabas Recién en la prueba Estaba espectacular Bien ahora Ahí está Y lo cortaste Sacaste la cámara No te enojé Se enojó Lusich al aire Ya le dijeron Los datos Se fue toda la mierda Primer escandalón del año Señores Acá está A ver Poné la camarita Si no no te voy a ver Vos tranquilo Ahí está Estamos rellamando A Rodrigo Lusich Estoy Estoy No Ahí está Ahí está Ahí te veo perfecto ¿Qué haces? Soy Rodrigo Ahí está Me fui del móvil No te enojés No te enojé No te dije nada Ni siquiera te saludé Todavía No porque Pará Pero dice eso Que me dijiste De sacar Poner los datos Por eso desaparecí Porque no sé Como quedar Está Está perfecto Está perfecto Primero te felicito Por el programa del sábado Lo chusmie Lo chusmie Me alegra Siento que encontraste El show Donde realmente Disfrutás Hacer un programa De televisión Pero desde tu cabeza O sea ya no es Hago un programa de televisión Porque lo conduzco Sino que es como algo Hecho a tu semejanza ¿No? Un poco a tu locura Es que un poco También entendí Que no tiene mucho sentido Conducir un programa Si no tiene que ver Con lo que uno tiene ganas De hacer Digo Ok Somos laburantes Y tenemos que Que laburar también Porque es lo nuestro Pero creo que Cuanto más se parece El producto que uno hace Sobre todo Si le toca encabezarlo ¿No? Y ser cabeza De equipo Cuanto menos tiene que ver Con uno Bueno También es más difícil Que salga Cuanto más Genuino es lo que hagas Más allá de lo que pasa Después con los vaivenes Del laburo Del rating De los horarios Pero digo En cuanto a que el tipo Que está viendo Sabe que vos estás Siendo genuino Yo he aprendido Y aprendo con los años Que eso No tiene No tiene precio Y es lo que te da La real identificación Con el público Lo que el público Va a comprar de vos Después cuantos sean Del otro lado Bueno Depende de muchos factores Pero nadie Nadie que esté mirando Va a dudar De que ahí estoy yo Ciento por ciento Tuvo que ver Con un cambio De este año laboral Que Que me paró muy bien Frente a eso Y también Saber Lo que uno quiere hacer Y lo que no quiere hacer El cambio que fue El cambio que fue El pase de canal El cambio por donde vino Ah El cambio Por pase de canal Y de roles Inclusive Yo dejé una conducción Después de cuatro años Y me volví a centrar En un panel Con todo lo que eso implica A nivel ego Ponele También a nivel chicana De colegas O de gente Que puede decir Bueno mira Este volvió un panel Esas cosas Viste que pasan Sabes que No lo quería linkear Porque en algún momento Tuviste una entrevista Con Daniel Haddad Y él te puso a producir Y vos con esa misma personalidad Y quizás esa misma crisis de ego Te corriste para volver a inventar O sea es como que te salís del reel Para volver a encauzarte Fue más o menos eso Digo algo parecido A tus comienzos Lo que te pasó ahora Sí Pudo haber tenido que ver con eso En realidad En aquel caso yo Cuando estamos Aquella vez Que fui a decir La edad Que no me quedaba Como productor Estamos hablando De hace 20 20 años Un poquito Sí Un poquito más de 20 años Tenía que ver También con el lugar Donde yo podía sentir Que podía sumar Y también con algo Relacionado a mi coherencia Laboral Y demás De lo que yo podía dar No podía dar Del lugar De lo que se me estaba proponiendo Puede ser que tenga Para linkear Alguna cuestión Comparativa Pero lo que pasó acá Fue que yo dejaba Una conducción Y la verdad Es que era un momento Del año Que además Esas cosas que pasan Que estaba Una semana antes De entrar en cuarentena Nuestra vida Sin saberlo Si yo me demoraba Una semana En una decisión Me quedaba en casa Pero me quedaba en casa Literal Quedate en casa Sí, sí, sí Y la verdad Que para mí Quedarme en casa Más allá de que Para nadie está bueno Y que tenemos La posibilidad De hacer un laburo esencial Que nos permite salir Más allá de la cuarentena En sí misma Hubiera sido un garrón Porque yo soy un tipo Que no sé Estar parado Estar quieto Así que ahí tuve Que decidir rápido Y ya te digo Si me quedaba atrapado En el ego No pasaba nada Y sin embargo Entendí que era Era de menos a más El camino ¿Quién te lo dijo? ¿En quién te apoyaste? ¿En tu pareja? ¿En tu querido amigo Y socio Payares? ¿Quién fue el que te dio La palabra sabe? Diciendo Boludo Porque sabemos Lo que significa el ego Como Dale Empezá de vuelta Arrancá por ahí Andá por allá El otro día estuve charlando Con Carla Conte Que me decía Fue todo bastante sorpresivo No está bueno Obviamente que te levanten Un programa del aire O que cambie el programa O que se reinvente O que se modifique Pero Pero vos seguiste con laburo Y hoy estás acá Digo seis meses después Con tu programa propio Los sábados Te está yendo bien Sí Con mucho laburo Y con posibilidades De cosas nuevas A ver Tuvo que ver también Por eso Creo que supe arriesgar Y fui valiente Inclusive Todo lo que se desencadenó Al final del programa De donde yo trabajaba Tuvo que ver mucho conmigo Porque la verdad Que si yo Si yo aceptaba Las reglas de juego Que el canal me proponía Digamos Yo seguía conduciendo El programa No es que Había una cuestión De sacar el equipo El equipo sale un poco Cuando salgo yo Lo cual también A mí me voy a sentir Una gran responsabilidad Por Carla Es horrible Y porque bueno En realidad el tema Era que yo conducía Con Carla el programa Pero bueno Muy sostenido En mí Y yo quería Seguir haciendo El programa de radio Que hacía Y no había manera De compatibilizar Y ahí no Se me cruzaban Se me cruzaban horarios A partir de que Yo digo Bueno Muchachos Yo la verdad Que sigo con la radio Y me bajo acá Es que el canal O en todo caso La productora Dicen Bueno Hacemos un Embarajamos Y damos de vuelta Ya que era un cambio De horario Y demás Es ahí donde entonces Estamos hablando De confrontados En Canal 9 Y es donde entonces Aparece la posibilidad Del cambio Y ahí es cuando Mis compañeros Un poco quedan en banda Y yo también En un punto Si bien me quedaba Con la radio Y al toque Me llama Rial Para sumarme a intrusos Creo que el mismo día Que más o menos Se hace público Guau Guau ¿Y lo pudiste volver a ver Al programa o no? ¿A confrontados? Sí Mira justo hoy Lo estoy esperando un rato La verdad que no Pero no por una cuestión De orgullo Primero que durante mucho tiempo Seguía haciendo radio A esa hora Y después Me pasa que yo Cuando me voy de los lugares Soy bastante como desprendido Soy como viste Como que cierro No vemos antes Claro No se ve más Me cuesta mucho Porque aparte Es un programa que Mira a mí me tocó Salvando las distancias El caso al revés A mí me tocó en su momento Hacer el infama de Del Moro Y conducirlo yo Y la verdad que Después entendí Que era otro programa Que se llamaba Igual Y con confrontados Pasa lo mismo Me parece que es otro programa Con el sello de Marina Calabroy Y su equipo Que se llama Igual Pero es otro programa Creo que Después son formalismos Mira Hablando de formalismos Vamos a romper formalismos Este programa Lo que busca siempre Es un poco eso De hecho hoy Como se puede Gracias a la tecnología Te vamos a invitar de viaje Vamos a viajar Y quizá no lo sabías Pero de verdad que Hemos encontrado Ciertos lugares De tu vida Que me parece que está bueno Conectar para entender Un poco Por qué pensás Soy como pensás Por qué laburás Como laburás Por qué sos quien sos Y el primer lugar Que se nos ocurrió Esperemos haber pegado Es un lugar Que es maravilloso A ver si lo reconoces ¿Lo ves? Sí Sí, claro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo reconozco Lo reconozco Sin haber estado ahí Físicamente Porque ese lugar Que vos estás mostrando Es la escuela técnica Número uno de Pilar Sí, señor Que es el edificio definitivo De una escuela técnica A la que yo fui Pero que no era ahí Ah, no era acá Ajá Ese es, digamos Yo entré a una escuela técnica En Pilar Cuando empecé El colegio secundario Que era una escuela Que también Es que yo estrenaba escuela Y la escuela estrenaba alumnos O sea, la escuela empezaba Abría Hasta ese momento Estamos hablando Del año 1987 Pilar No tenía escuela técnica De educación técnica Lo que se llama Un industrial Y La escuela abría Y fue gracias a que Abría esa escuela Que mi mamá Que nos habíamos venido A vivir a Argentina Encuentra una vacante Para mí En un lugar que no era para mí Pero no importa Pero aprendiste Por lo menos sabés Cambiar los focos Que están ahí atrás Sabés hacer un par de cosas Tenés esa habilidad No sabés nada Porque de verdad Que es admirable Todos los que se egresen De un industrial Son los MacGyver De los amigos Por un lado No egresé Porque hice tres años Y después me fui a un Bajiller Y por otro lado Me llevé taller toda la vida Claramente no era para mí Este Pero al mismo tiempo Me llevé amigos Y historias También gracias a Mira Mira Yo soy un tipo Que cree que las cosas En la vida Pasan siempre por algo Y la vida me ha Demostrado Y me sigue demostrando Que es así Porque yo no hubiera ido A esa técnica Yo no hubiera hecho Mi primer programa de radio Que hice a los 14 años Porque conocí ahí Al dueño de una radio Que hace una Como era una escuela nueva Había que juntar fondos Para construir ese edificio Que estabas mostrando vos Y que finalmente Fue el edificio definitivo De la escuela Y entonces había que hacer Una peña Para recobrar fondos Y entonces ahí le dicen Claro Los directivos de la escuela Preocupados Porque yo era Una perdición Entonces veían Que mis inquietudes Iban por otro lado Y le dicen Al viejo locutor Que me han invitado A conducir la peña Le dicen Mira este muchacho Tiene inquietudes No está bien este pibe Tiene inquietudes Que no son las nuestras Este pibe Que no son Claramente El falso negativo Viste Están los cables pelados Hermano No están Claro El tipo Hacen un tablero de luz Prende Deja la escuela Sin luz Tiene que soldarse Y le pega el electrodo No hace cuatro patas Definitivamente Mirá Podemos hacer mucho Pero no hay forma A ver si podés Y bueno Y ese viejo locutor Que es como si te dijera No sé Carrizo El carrizo de Pilar De entonces Me dice Con mucha grandeza Por cierto Dice Si como no Que conduzca conmigo La peña Y yo no hubiera estado ahí No sé Donde estaría hoy acá Que se yo Viste El hilo de la vida Va por un montón De caminos No lo entiendo Estaba como muy unido Entonces bueno Conduje la peña Con el hombre Me ofrecí un programa De radio A los 14 años Era una radio A cable Que pasaba tango Y yo pasaba Ir a Isur Así que imagínate Escuchame Está bueno Porque es muy loco Saber Pero es muy loco Saber que tu vieja Estando acá Viniendo con vos Digo solos Haya decidido Anotarte En ese tipo de colegios Sabiendo que ella Tiene una base artística O con tu papá También No había otra opción Era lo que había Mi vieja se casó Con un argentino Nos vinimos a vivir acá Y bueno Ellos Compran un campo En Pilar En Manzanares Ahí en las afueras De Pilar Que es donde todavía Siguen viviendo 40 años después Y donde yo hice Toda mi secundaria Donde bueno La vida ahí Era darle de comer A los animales Hacer la huerta Vivir De una manera Bastante hippie Y al mismo tiempo Bueno había que estudiar Porque yo estaba En edad de estudio Tenía que entrar a un colegio Tenía que empezar En el secundario Ya no había hecho El colegio el año anterior Había terminado Séptimo grado Antes Habíamos tenido un año Que no teníamos Los papeles definitivos De estar radicados acá No tenía documento argentino Todavía entonces No podía anotarme Habíamos vendido café En la calle Habíamos laburado Mucho tiempo Sí De hecho yo te quería mostrar Porque cuando vinieron para acá Ahora vamos a ir un poco A Montevideo Pero había encontrado Esta imagen Que obviamente La debes recordar Muy bien Que tiene que ver Con la estación de San Miguel Donde llegaron a vender café Y sanguchitos de milanesa ¿No? Sí Cuando vinimos Te acordás Esas cosas Las pensás seguido Son cosas que digo Las tenés como anécdotas graciosas O vos decís Che De verdad que Acá uno Se da cuenta Cómo la necesidad empuja Porque Debe ser todo un contexto Para un pibe Estar con su mamá Y tener que salir a la calle A buscar el mango O sea ya empecé a entender Lo que es llegar a fin de mes Lo que es no tener un peso ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Cómo era salir a vender el café Para ganarse el mango? Era la vida que tocaba A ver Yo ya para ese entonces Tenía 12, 13 años Y ya había vendido En Brasil Más chico En la playa Tortas Y pizzas O sea no era la primera Venta ambulante Que hacía Y había hecho Teatro callejero En varias plazas Cuando viajábamos a Brasil De chico De verdad sabía Tan nómade Nos tuvo como De busca vida Y trotamundo Mucho tiempo O sea que nada Era muy sorpresivo Ya para ese entonces Si bien era más trabajo estable Porque había que salir Nosotros hacíamos No sé Seis salidas diarias Vivíamos en Bella Vista Vendíamos el café en San Miguel En la estación de San Miguel Y teníamos un horario Mamá armaba Este Digamos Preparaba Las ollas de café Y cenábamos los bidones Y hacía dos viajes ella Yo hacía uno Después se hacía dos mayos Y hacía otro ¿Pero qué tenías El típico carrito El típico carrito Con los termitos Diferenciados? No No Laburábamos con bidones No laburábamos con los termos Típicos termos Laburábamos con bidones De cinco litros Y a partir de ahí Íbamos con un bidón Los vasos Y el pedido Y se vendía como Pan caliente Como café caliente Porque mamá Hacía un café Riquísimo Y lo vendíamos enseguida La verdad En la vuelta Teníamos como un itinerario Que ya era como Ya sabíamos quién compraba Bien lo compraba Dónde entrábamos A negocios Galerías Ambulantes La gente que laburaba En las ferias Era de verdad Un trabajo Muy simple ¿Qué sentís que fue lo que Digo Es duro Es simple Pero obviamente No es que ya lo habitual Que pueda hacer Un adolescente De esa edad Y vos has tenido Una vida en tu infancia Muy Muy cambiante O muy ambulante O muy transitoria Por momentos En lapsos de tiempo Conocer diferentes lugares Diferentes sociedades Viajar de acá para allá Después la separación De tus viejos ¿Qué es esto De ser un poco El hombre de la casa Estar con tu mamá Y luchándola en la calle Está bien Puede ser un recuerdo lindo Pero me imagino Que algo te va a haber Marcado fuerte Groso eso ¿No? Mirá Yo creo que Es instinto de supervivencia Esas cosas Como otras anteriores Porque más chicos Viajando Y yendo y viniendo Y vivir en tantos lugares Es una infancia Absolutamente atípica A la de los pibes De mi edad Ni mejor ni peor Distinta También después Te hace No desde un lugar De pararse En ningún púlpito Pero si te hace Más libre Te hace más fuerte Y hace que nada Parezca tan grave O sea vos Miedo quedarte sin nada No tenés Miedo quedarte sin laburo No tenés No te ha pasado Por eso también Tengo mucha facilidad Para generarlo También tengo mucha facilidad Para cambiar de laburo Pero también tengo Mucha facilidad De generarlo Digamos yo Desde esos 14 años Que empecé a hacer radio Con ese señor Este que conduje La peña a la técnica Laburé Siempre Y a los 18 años Yo conducía Un noticiero en cable En Pilar Y hacían un programa de radio A las 6 de la mañana Un programa periodístico Que tenía 19 años Y parecía de 12 Además Así que imaginate Que tenía que ver Con una dinámica Que tuve toda la vida De laburo Hace edad Tenés como chubascos de barba Es un proyecto de barba Como para decir Bueno Algo de edad tengo Aparece No es un chubasco Pero un chubasco choto Porque eso No es nada Me crecen 3 pelos Pero imaginate Así todo O sea Con mis 47 Puedo parecer menos Cuando tenía 17 18 Parecía 12 realmente A lo que voy a decir Más allá de esas cosas No es que tampoco Pero generás un grado No te digo de inconsciencia Pero donde Hay una tranquilidad Que la 1 Va a faltar Porque aparte Uno ha pasado Por toda la escuelita ¿Viste? Ha laburado en cable Yo he sido movidero de radio He sido columnista He sido conductor Soy conductor Eso te da una libertad Más allá de la ductilidad O la versatilidad Del trabajo Donde uno Tiene otra seguridad Para moverse ¿Sabés? Por más que tus viejos Estén separados O lo que sea No debe ser grato Que tu viejo Se vaya a formar Otra familia Que vos estés acá Luchándola Peleando el mes a mes O teniendo que salir A vender café Con tu vieja Para poder sobrevivir ¿Qué te queda eso? ¿Te queda una carga negativa? ¿O te queda decir Bueno No pudo ser distinto Porque tus viejos Fueron como unos Unos padres Más modernosos Que tradicionales No eran conservadores No, nada que ver Eran muy libres Muy libres para la época Estamos hablando De fines de los 70 Principios de los 80 De lo que fue mi niñez Previa a esta adolescencia De la que hablábamos recién Y de verdad Ahí también se mandaron cagadas Y iban y venían Y hubo como Unos cuantos años Muy inestables De muchas casas Mucha gente Pasaban Gente que ¿Fiestas? ¿Fiestas? ¿Qué es eso? No imagines No imagines fiestas De pastillas No, no ¿Qué sé yo? Me imagino No, no Me imagino comunidad Más que nada Me decís Son hippies Así me imagino Relax Amistad Gente que va pasando Viajeros De amor libre Pero no de amor libre De promiscuo Sino de amor libre De todos somos amigos Y viene gente Y se queda Y artesanos amigos Y personas que pasan Y viviendo todos con todos Con mucha libertad ¿Sabés? Y con mucha búsqueda Porque en definitiva Lo que había Era una búsqueda Después ellos Esa búsqueda Logran Encausarla A partir de De mis 12 años Justamente Más o menos Mis 13 años Ellos Calman Esa búsqueda Se enamoran De otras personas Mi vieja Del señor Con el que todavía Está en pareja Hace 35 años Mi papá La mujer con la que Están desde entonces Papá elige Brasil Como destino Mamá Pilar Y yo vengo con ella ¿Cuántos eran antes De la separación? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hermanos Tenías vos? No, yo tengo Una hermana más grande Que es hija De papá y mamá Como yo Y después a partir De la apertura De la familia Hijos por los dos lados ¿Cuántos hermanos Son en total? Ah, cuatro hijos Yo tengo siete en total Siete en total Porque tengo Papá tuvo Cuatro más Después mi hermana y yo Y mamá tuvo dos más Dos más A mi hermana siete Claro Cuatro, dos Y una más Así que ya te digo En ese sentido Todo ha colaborado Con lo que hoy es uno Quiero decir Uno no es nunca Sin lo anterior Quiero decir Inclusive profesionalmente El hecho de estar parado Donde estoy O poder pasar Un gran momento laboral Que ojalá sea Un gran momento No tan bueno Como el que venga Porque siempre pienso Que uno puede seguir creciendo Y creo y confío Y tengo esa ambición sana De que así sea Pero nada de esto Es sin lo otro Digamos Ni como las cosas Que me pasan en la vida No son sin aquellas vivencias Que fueron las mías Ni mejores ni peores Ni me Digamos Ni me martirizo Ni me victimizo De la vida que me tocó Para nada Creo que si La volviera a vivir La viviría exactamente igual Si me pones un papel Y me decís La misma Vamos por la misma Si estoy acá parado Y estoy re bien Y soy un Un tipo entero En la vida Pero pará Porque a veces Rodri está bueno Lo que decís Porque De verdad que uno puede pensar Que a veces El exceso a libertad Es buenísimo Y a veces es súper danino Para ciertas personas Hay ciertas personas Que pueden tener un cierto control Y no patinar O resbalar Y vos debés ser una persona Que está permanentemente consciente De que Siempre tuvo que tener los pies Sobre la tierra Porque si no te soplaba el viento ¿No? Me imagino que en algún punto Ser un pibe Donde ve tantas cosas Que no son tan habituales Debe ser duro O sea Yo entiendo que hoy lo contás fácil Pero quiero saber Si eso también costó terapia Por ejemplo Porque me imagino Que es como Como te Parás en una base Donde a veces parece gelatina Más que el cemento Visto la distancia Por supuesto Que uno Minimiza Los dolores O las cuestiones Que fueron duras Yo tengo una visión Bastante positiva En ese sentido Y hasta No te diría Este Como me cago en todo Pero todo fue parte Insisto De lo que ahora pasa Claramente Mientras tanto Sobre todo siendo un niño Hubo cosas difíciles ¿Sabés qué me salvó a mí? A mí me salvó la vocación Yo tuve vocación muy clara De muy pendejo El hecho de esa Porque yo tenía como También había No sé si leíste Demian Si leíste Germán Gess Pero es un libro Que habla de un chico Que tiene como dos mundos El mundo de la calle Y el mundo de la casa ¿No? Y yo tenía como dos mundos También Donde un poco Era el mundo hippie Y el mundo de mis abuelos Que era el mundo Donde justamente Yo trataba de volver Todo el tiempo Porque era el mundo De la estabilidad De la casa De comer rico Y comer abundante Y tener una cama caliente Siempre Y como que era una cosa De mucha Te diría De mucha normalidad Entre comillas Frente a aquella otra vida Un poco más alocada Y ahí Que el gran motor Que existía Aparte de la normalidad De la casa de mis abuelos Era la televisión Y yo de muy chico Tuve muy claro Que yo quería Formar parte de ese mundo Lo tenía como un hambre Arraigado en el pecho Pero no por ser famoso Porque ni siquiera tenía claro Que era ser famoso Siendo un niño No es que porque La gente que estaba en la tele Era famosa No, era estar en A mí me apasionaba Ver ese mundo El mundo de la televisión Yo miraba En los años 70 Un programa con Andrés Percivale Que fue un conductor Grosísimo de su época Que se llamaba La noche de Andrés Doretita Merelo Era la columnista Mirá si estoy viejo De las cosas que estoy hablando Pero quiero decir Era mi referente Y yo quería Quería realmente Ser Andrés Percivale Ese conductor Que estaba ahí Que era un poco el Tinelli De su época Estábamos hablando De los años 70 70 y pico Y de verdad Había una cuestión De referencia Y tener esa referencia Me llegó a tener Una vocación muy clara Yo quería formar Parte de ese mundo Entonces todo lo que vino Después Tuvo que ver con Con la búsqueda Entre comillas Para estar en ese mundo Pero está bueno Esto que decís Y quizá un poco Cierro la situación De tu infancia Que sin duda Te ha marcado muchísimo Sobre los límites ¿No? Hasta donde sí La libertad Y hasta donde Y te veo como En tu casa Mencionás un poco A tus abuelos Y mirá el recuerdo Que tenés La comida segura Calentita El lugar maravilloso La contención La estabilidad Y pienso un poco En la comparación De lo que habrán vivido Tus viejos También deseando Ese exceso De libertad permanente ¿Qué relación Tenés hoy Con la plata? ¿Qué relación Tenés hoy Con eso Que en algún momento No estuvo Y no sabías Si iba a estar Pero que te permite Llevar Diego El día a día Sos un tipo Gastador Sos un tipo Que ha buscado El equilibrio Sos ahorrador No, no soy ahorrador No soy ahorrador Primero tampoco Si he ganado Tanta plata Como para ahorrarla Pero probablemente Podría tener más ahorros De los que De los que tengo O he podido tener Tiene que ver Si El dinero Siempre ha sido Un medio Para Tener En todo caso La posibilidad De una estabilidad La posibilidad De viajar La posibilidad De tener Un confort La posibilidad De ayudar A otras personas Pero siempre ha sido Un medio Muy Muy del día a día Porque siempre Aparte me acostumbré A vivir al día ¿Entendés? Siempre se vivió al día Había mucho Había poco Siempre fue al día Entonces eso también Me quedó como Impregnado Como escuela de vida Entonces el dinero Que uno puede generar En general Siempre es para el ahora Primero porque yo He conocido mucha gente Que ha ahorrado Mucho dinero Y que Inclusive de la familia En otras ramas De la familia Y se ha muerto Con toda la guita Joven también Tengo mucho miedo A esas cosas Y decís ¿Para qué? Después no sabía Ni en qué zócalo La habían guardado Entonces Conozco Casos tan dispares Que me da un poco De miedo eso Y después el hecho De no tener descendencia El hecho de que uno En general Gana plata Para dejársela A los hijos ¿No? Pues bueno ¿Para quién trabaja uno? En general ¿O para quién acumula? En todo caso El que tiene La posibilidad De acumular Que en realidad Es más algo De minorías Que de mayorías En la Argentina Pero quiero decir Que puede acumular Bueno Vos pensás En dejarle a tus hijos Una casa En dejarle a tus hijos Una estabilidad El hecho De no tener Esa descendencia De no tener herencia Hace que uno También viva más Para el día Y para uno Pero eso Eso para vos Es una puerta cerrada Porque en algún momento Se te ha preguntado Sobre esa situación De armar una familia Sé que tenés A tu amado Nano A tu perro Y a tu pareja Digo que están En un buen momento Nunca pensás Esto no es una charla Porque viste Que a veces Uno es lo que puede pensar Pero cuando está Con otra persona Bueno Ya es lo que pensamos En conjunto Quizás la decisión De uno No es la totalitaria Hay un 50 y 50 ¿Ya tenés ¿Ya tenés una puerta cerrada A la posibilidad De ser papá Y construir eso? No No, pero es algo Que me sigue despertando Muchas contradicciones Y es una charla La subrogación de vientre Sí No sé La subrogación de vientre O la adopción Pero más allá Del método Lo que me sigue haciendo ruido A mí Es la posibilidad De concretar eso Más allá que hoy Al tener una pareja Es algo que claramente Puede estar como más cerca Y sigue siendo un tema A abordar Viste que aparte Esta pandemia Nos trajo también Como una cosa De inmediatez Donde Viste Hemos postergado planes Hemos postergado decisiones Estamos Si se trata De vivir al día Creo que esta pandemia Para los que estamos Acostumbrados A vivir al día Te diría que fue ideal Porque Es una dinámica La que no sabemos mover Yo me sé mover En esta dinámica Pero hay gente Para la cual Vivir al día De una manera Tan incierta Los ha hecho colapsar Financieramente Anímicamente De muchas maneras Tal vez La vida que yo He vivido Me ayuda A que esto sea Algo más Bueno Más abordable Pero en general Para la gente La incertidumbre Es un sentimiento Muy particular Y muy angustiante Para mí no tanto Y ahora Sos vos más El que tiene el pensamiento Si está claro Pero sos vos El que tiene ese pensamiento Claro Digo Que ya donde Has formado una estructura De decir que te genera Ciertas contradicciones No sé Ya sea la subrogación De vientre O sea La adopción Son esas dos posibilidades Que analizaron O hay algo Que el día de mañana Digo No está cerrado Del todo Que ya tira a tu pareja De algún lado Porque a vos veo Que es como Yo no sé Si es una contradicción O es miedo A veces Porque es toda una responsabilidad Traer una vida al mundo ¿No? Es miedo Es miedo Es miedo Probablemente es miedo Es miedo Y ese Pará 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 Porque ese miedo Ese miedo Que vos decís Vos hoy vivís al día Y ahí Mirá como surgen Las respuestas anteriores O sea Si vos tuvieses un hijo Vos mismo lo definiste así ¿Para qué labura Aquel que tiene un hijo? Para dejarle todo Digo ¿Vos sentís que es una preocupación Más a tu personalidad Que le sumarías? ¿O esa lucha con tu ego? ¿O? Si bien me han salido bien Porque insisto Creo que cuando uno Arriesga Gana En general Lo tengo comprobado Y si uno se da pelota Y hace lo que el instinto le dice Funciona Lo tengo absolutamente comprobado También obviamente Que te genera abismos más grandes Bueno Si no pasa nada Si mañana me levantan Todos los programas Yo digo Bueno ¿Me voy a hacer teatro callejero? ¿Al subte? Y sí Yo me iría a hacer teatro callejero Al subte Desde el lugar más fantasioso En realidad Porque soy un laburante Y voy a seguir laburando Quiero decir Pero bueno Desde una cosa extrema Bueno Con un pibe No sé si te lo podés permitir Y yo he tenido Una libertad de movimiento Que he tenido Gracias a estar solo Solo Digo En cuanto a descendencia ¿No? Más que tenga pareja No tenga pareja Sí Se entiende En cambio Si la hubiera tenido Esa descendencia Tal vez hay decisiones Que yo no hubiera podido permitir Pero pará Porque vos armaste una estructura ¿Tu pareja te cambió algo? ¿Rompió algo? ¿Y eso qué pensás? No La pareja te genera Más interrogantes Porque en todo caso En el caso de Juan Pablo Vino con más dudas Juan Pablo Y no Porque Juan Pablo Tiene como mucho más decidido Que él va a ser papá ¿Entendés? Entonces bueno Me subo a su proyecto En un momento Como un proyecto juntos Lo terminamos de decidir O lo acompaño a él En un proyecto Suyo Quiero decir Pero cabría la posibilidad De seguir siendo pareja Y que él sea padre Y vos no Calculo que si en un punto determinado Él tiene una decisión Él tiene una decisión muy férrea Y yo no estoy Con la decisión tan férrea Debería acompañarlo a él Pará que me haces acordar un poco A lo que charlaba con Noelia Marzol Hace un tiempo Noelia me contó Estando con su pareja en vivo Que ella quería ser mamá De hecho Debe estar en esa situación Porque me dijo Que en plena pandemia Estaba iniciándolo Y que no contemplaba O sea Relacionarlo con su pareja Digo ¿Has charlado con tu pareja Esto de que él pueda ser papá Y vos no? Es una posibilidad Es una posibilidad Este En algún momento Habrá que En algún momento Habrá que poner las cartas Sobre la mesa Seguramente Claro O los chupetes ¿Qué hacemos? En algún momento Que ponemos las cartas Sobre la mesa En algún momento Que me decimos Flaco no te espero más No, no Pero es que Quizás no es esperar Es que No sé cómo Sería Bueno Y está todo tan Viste Aceptado Estas nuevas formas Y normalidades Me parecen bárbaras De que él pueda ser El papá Y vos lo acompañes Como pareja Pero no seas el padre De la criatura Es como un padre soltero Es raro todo Puede pasar Puede pasar O bueno Se me va el cagazo Y voy para adelante Ese miedo Y ese miedo ¿De dónde vendrá la rodriga? Hay algo de la infancia Ese rodrigo que ¿No? Y sí Me faltan horas de terapia Con respecto a ese tema Lo que pasa es que Viste como son temas Como mucho más Yo soy el tipo Que se analiza Hace muchos años Pero lo urgente Siempre le gana A lo Este A lo profundo Tal vez Uno se queda mucho En la anécdota Y en el día a día Y va a terapia A resolver A sacar las papás Del fuego Y a veces Tu psicólogo Yo hice muchos cambios Yo hice muchos cambios A que bueno Como que uno recupera Una cierta tranquilidad De decir bueno Avancemos 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 en planes Pero también estaba la realidad Más allá de lo económico De decir bueno Queremos una fiesta Con la familia Con los amigos Queremos abrazarnos Queremos bailar Y eso era imposible La verdad que casarnos Por Zoom Me parecía muy Te voy a hacer una pregunta Difícil Y esto no es terapia Pero en muchas cosas Se parece De verdad ¿No sentís que priorizás Siempre el laburo Rodredo? Sí Eso es Sí es probable Es probable Es que para mí El laburo es mucho ¿Sabés? Sí o es probable Bueno Porque también Ser tan categórico No pero preguntate No pero sé sincero Con vos mismo Me haría perder La otra parte Creo que Creo que no es Ni tan blanco Ni tan negro Pero no por esquivarle La respuesta Porque creo que Hay matices De verdad Yo priorizo mucho El trabajo Para mí mi carrera Es muy importante Porque la verdad Que aparte El laburo es muy pendejo Y Está costado mucho Todo también Sí obvio Obvio Entonces Y aparte Los que hacemos televisión Y vos lo sabés El día a día El rating Los formatos Las presiones Los horarios Las grillas De verdad No es un lugar La televisión Salvo que realmente La tengas muy atada Y decías Y digas bueno Estás en un lugar Que realmente Bueno Es categórico Lo que sucede Después es una lucha Es una búsqueda permanente Quiero decir No es tan fácil Yo le doy Mucha pelota Para mí Para mí Es fundamental Me parece que está buenísimo Que busques la estabilidad Y obviamente Ojalá Tengas la bendición De alguna manera De encontrarla también En otro lado Desde lo emocional Que también es fundamental Para todo eso Sé que estás muy bien En pareja Y que Lo del casamiento La familia Más allá de la pandemia Que a muchos Les ha pasado No poder casarse Con ese sueño De reunir gente Gente querida Que se dan En esas ocasiones Tan particulares Ojalá sea En el Qué sé yo En el corto tiempo Nadie lo sabe ¿Verdad? Y por eso es una charla Bastante inmediata Pero me llama la atención De verdad Que siempre buscas Esa Esa estabilidad laboral Que tiene que ver Seguramente Con ese chico Que de alguna forma Lo habrá deseado Muchísimas veces Tener esa tranquilidad Para estar seguro Y me parece Que está buenísimo Y ahora quiero preguntarte Sobre eso Porque es algo Que te resulta cómodo Hablarlo No te quiero incomodar más Sobre esa infancia Porque es algo Que seguramente Buscarás laburarlo ¿Qué es lo que añorás Que vos decís Ese proyecto Que te desvela ¿Es lo que haces hoy? ¿O hay algo Particularmente Que a vos te quita el sueño Y que sabés Que está esperándote Y que no ves el momento? No, yo creo que El camino está Súper direccionado ¿Sabés? Creo que la flecha Está disparada Con un blanco Bien seguro Bien certero Tal vez durante Algunos años Me costó más Tenerlo más en claro Después creo que Es un camino Que tiene va y ven Es que tiene matices Que te va mejor Que te va peor Pero creo que la flecha Está direccionada Yo quería trabajar Mucho más popular De lo que soy Quiero construir programas Mucho más populares De los que hago Sé que pertenezco Y formo parte De un medio Que ya no va a tener Los brillos De masividad Que tuvo en el pasado Llegamos tarde Un poco a la tele Que nos gusta Porque hoy Las plataformas Y las plataformas Y las dinámicas Son otras Pero bueno Creo que De lo que quede De este medio Que hacemos Ahí voy a estar En lo que quede Voy a estar Mi objetivo Es seguir Seguir ganando Público A mí me parece Que el público Se gana todos los días Así que yo Yo quiero Quiero que Que me vea más gente Que me escuche más gente Llegar a más personas Que más personas Se identifiquen Con lo que yo hago Me puedan entender Me saquen de encasillamientos O de etiquetas No importa si después Te dicen que sos chimentero O que vas O que venís Cualquier persona Puede entender Que uno les habla Con absoluta convicción Y que se identifiquen Con uno más de ellos De los que están Del otro lado Cuanto más Eso se consiga Creo que Más realizado Me voy a sentir Quiero saber Si te vas a dar cuenta En el momento Donde llegue Porque siento Que sos como un tren Que va 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 Y como que a veces No registrás Lo que estás viviendo Que también está buenísimo Que pase eso ¿Me entendés? Si pasa eso Perdón De un golpe bajo De un upper Si está bien Pasa No pasa Eso es la vorágine Pasa Pasa Estás acá Y estás pensando En el próximo proyecto Y el que está acá También lo estás viviendo Y te está haciendo bien Y la zanahoria La zanahoria siempre está Un poco adelante Pero también eso Te da una adrenalina Te da un pulso Que a mí No me lo quita nadie Quiero decir Es por más Es a más Es a más Porque si no también Uno puede No por no valorar Lo que tiene Porque de verdad Lo valoro Pero también eso Hace que uno se mueva Que busque Que se pregunte Que se responda Que tenga inquietudes Que diga Es por acá Es por allá Que se frustre A mí Esa dinámica Me sirve Me hace crecer Claramente me hace crecer ¿Extrañás a alguien? Con el tema Al tener tanta distancia Física con la familia Siempre Porque cuando estoy cerca De uno Estoy lejos del otro Hace que el extrañar No sea algo tan Tan doloroso Pero probablemente Uno extraña Justamente Si piensas en la infancia En esa gente Que ya no está En los abuelos En los tíos abuelos En esa gente A mí se me murieron Bastantes jóvenes Los viejos De la familia Digamos No tuve Añosos De decir Bueno Mi abuela Vivió hasta los 90 90 Gente grande Se me ha muerto A los 60 y pico 70 Como mucho Entonces Los hemos perdido En la familia Bastante jóvenes Tengo una abuela Que ha vivido más Pero En general Los hemos perdido jóvenes Así que Se los ha extrañado Porque se han ido pronto Pero después Yo tengo A los seres más queridos Y más cercanos Los tengo bien Bien de salud Mis viejos están bien Tienen 70 años Y están impecables Jóvenes vitales Bien del bocho Locos como son Pero divinos Entonces eso hace Que uno esté Bastante Leí una definición tuya En una nota Que dijiste Que eran unos hippies De los 70 Son unos hippies Con 70 Me encantó la definición Y pienso un poco También en los sellos De pasaporte Que ha tenido Ese pibie Ese adolescente Ese joven Este tipo Ya adulto Formado Que está buscando Lo que quiere Todo el tiempo ¿Cuál de esos viajes O cuál es la foto Que más recordás Y que más disfrutás De toda tu vida No en el sentido literal No en el momento Donde más te quedás Y decís Che la puta Qué feliz fui acá O qué bueno estuvo Qué agradecido soy Por eso A mí me parece Que la foto No es una foto fija Pero la foto Que identifica Muchas épocas Y muchos tiempos Inclusive teniendo en cuenta Que es la infancia De la búsqueda De mis viejos Y la mía Es la búsqueda En sí misma La búsqueda Yo soy un tipo Si me preguntaras Una definición Yo soy un tipo Que busca Tal vez en la búsqueda Como dijiste recién Uno se pierde un poco El camino De la hora Porque está buscando más Pero esa búsqueda También es el presente Sí Me la dejaste picando Está bien Estuviste muy bien Pero Qué boludo No Que estoy pensando Que tiene que ver Tiene que ver Con la ansiedad Con el empuje Con la necesidad Yo siempre digo Que la necesidad empuja Y aquel que ha pasado En algún punto Alguna cosita mínima De necesidad Sabe y valora Más que nadie El lugar que tiene Cómo lo tiene Dónde lo tiene Y por qué lo tiene Esa seguridad Que arrastra Seguramente Tiene que ver Con esa búsqueda Permanente Y está bueno Que así sea Porque si ya estuviese Es cansado Diría No busco más Estoy pensando En el retiro O en otra cosa Pero queda ahí Un proyecto Me parece En puntos suspensivos Que vas a hacer Una charla Con tu pareja Dentro de poco Después de esta nota Que va a ser más brava A ver Explícame 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 Y desearte el mayor Y desearte el mayor De los éxitos Será la parte 2 De la vida Cuando me confirme Y en la vida Ni hablar Pero esto es nuestra vida Este momento es nuestra vida También Gracias Rodri Querido Te mando un fuerte abrazo Y que vaya a comer rico No sé ¿Cenaste o no cenaste? ¿Cenaste algo? Todavía no comí No Estoy solo en casa Con el negro Con mi perro Así que ahora voy a ver Un embole Sale una milanesa De soja Con puré Ya está No De soja No No De soja Chao Rodri Cuidado Cuidado Un abrazo Chao Chao Bueno Nos vamos gente Hermosa charla Con el querido Rodrigo Luzich Espero la hayan disfrutado Fue una charla muy amena Mañana va a estar El con de Rigoli Claudio Rigoli Con todos nosotros Para pasarla Muy pero muy bien Y muy pronto Se vienen un par de sorpresas Así como una persona Que se habían Una, dos, tres, cuatro, cinco En vivo En diferentes partes del mundo Porque esto es Avanti Un proyecto que recién Recién arranca Gracias por todo Gracias a mi equipo de producción A todo el equipo técnico también Y como siempre les digo Sean felices El resto son consecuencias Adiós Chao